se nos ha ido muy rápido mi querido Joe Carollo el programa del día de hoy has dicho realmente unas cuantas verdades pero tocaste un punto que sin duda quiero rescatar en el programa la removilización del continente la removilización de la gente en Nicaragua en Venezuela, en Cuba no hacerse depender solamente que obviamente eso ayuda de la comunidad internacional de los agentes externos sino que has comentado algo que también es notorio como la gente de las nuevas generaciones que creían ellos los tenían adoctrinados ideologizados han reaccionado me parece que ese mensaje es maravilloso y eso tiene que también ser escuchado y visto por las grandes potencias de América como Estados Unidos y Canadá así es y el peligro peligro es por todo el hemisferio mira años atrás se creó una doctrina en el hemisferio de las Américas la doctrina Monroe América para los americanos bueno que poderes extranjeros no podían ser permitidos que vinieran a este hemisferio los rusos ya sabemos que han estado en Cuba y han empezado en años atrás a ver por dónde se metían pero los chinos los chinos se creen que van a estar como los rusos o más y hasta ha llegado a un una potencia regional como Irán que piensa que también puede estar como Magdalena por la soya en Latinoamérica y en nuestro hemisferio entonces por ahí es uno de los puntos que puede partir este gobierno en implementar la doctrina Monroe mira yo estoy tan convencido esto no lo digo por hablar lo digo por tanta información que he tenido que me llegue diferentes fuentes a mí Estados Unidos no tiene que invadir así como lo piensa uno de lo que una invasión típica a Venezuela con ciertos ataques estratégicos ahí no queda un soldado que no se quita el uniforme bota las armas y el que lo encuentra por la calle y le diga oye pero tú no no te equivocaste ese es otro yo no en 72 horas Estados Unidos si quisiera pudiera tomar todas las ciudades principales en Venezuela hoy por hoy más de 70% yo te diría que está llegando un 80% de la cocaína que se vende en Europa es mandada de Venezuela una mayoría de la cocaína que cae en Estados Unidos viene de Venezuela la FARC la manda para Venezuela y ahí sale para los demás lugares de la China nos están invadiendo con drogas a través de México usando los carteles para cada día mandando una clase de nueva droga que inventan igual que inventaron el COVID para que se nos meta por la frontera a ver cuántos americanos pueden matar el droga de sangre Joe el tráfico de oro que se está que está acabando con el arco de todo a Venezuela un país tan rico un país tan rico que tenga que exportar petróleo que no tengan la comida Dios mío eh eh qué más prueba quieren de lo que trae el comunismo eh si no hubiera sido por por Venezuela que Cuba la ha chupado todo eh ese régimen cubano ya se hubiera caído eh pero vive de eso por eso tienen que buscar nuevos países tú ves inminente la caída del régimen cubano y venezolano perdón es inminente la caída del régimen cubano y venezolano yo creo que sí Orlando eh sobre todo si nosotros eh hacemos todo lo posible eh desde aquí luchar para darles esperanza a los que están allá que ya tanto han luchado que sepan que esto no está perdido que la batalla sigue hasta que nuestros países estén libres mira Estados Unidos cuando se fundó y esta es la única forma que vamos a liberar nuestros países con esta mentalidad y creyendo en Dios porque Dios de nuestro lado lo hace todo pero con una mentalidad no de enchufado eh no de ver que hay para mí cuando Estados Unidos fue fundado con la declaración de independencia fueron 56 los que firmaron y firmaron ahí un sacramento un juramento que estaban dispuestos de poner todo su fortuna sus casas sus vidas efectivamente eh muchos eh perdieron la vida de los 56 que firmaron muchísimos perdieron la casa un buen grupo perdió toda su fortuna pero ninguno ni siquiera uno perdió su honor sagrado perdió su dignidad exactamente eso fue lo que firmaron entonces eh si todos estamos dispuestos eh de poner y sacrificar todo lo que tengamos que hacer yo te digo que tanto Cuba como Venezuela como Nicaragua pueden estar libres ante que venga y pase el año que viene yo te agradezco mucho tus palabras tu aliento tu solidaridad con el pueblo venezolano el cubano el nicaragüense y vamos a despedir este programa con eso mismo que tienes en tu corazón libertad patria y vida libertad patria y vida para nuestros tres pueblos y un mensajito si pudiera mandar a alguien muy especial en Venezuela que dice él que por mi culpa eh Estados Unidos no quiere tanto y es uno de los días que más están buscando y le quisiera mandar el mismo mensaje que esos muchachones en Cuba o sea los chamos cubanos le mandaron a Díaz Canel Raúl Corrín eres un igual que Díaz Canel así que pon toda la porquería más que quiera en el sabín de mí que el que vamos a buscar y va tarde o temprano tener que servir en una cárcel americana y después en una cárcel venezolana cuando Venezuela sea libre vas a ser tú patria y vida libertad patria y vida Joe Carollo nuestro comisionado en la ciudad de Miami los espero el próximo domingo esta misma hora por este mismo canal aquí en Enfoque Global muy buena noche gracias Joe gracias Orlando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!